Las normas de los rallies históricos no son diferentes de las de los actuales. Lo que sucede es que los coches son completamente distintos y, para dominarlos, necesitarás una amplia gama de habilidades. Los clásicos de los 60 pronto dejaron paso a los coches fabricados expresamente para rallies en los 70. La tecnología siguió avanzando con rapidez en los 80 con la legendaria clase del Grupo B, cuyos vehículos eran tan veloces como peligrosos. La tecnología siguió avanzando con rapidez en los 80 con la legendaria clase del Grupo B, cuyos vehículos eran tan veloces. El reconocimiento ha sido muy completo. Tengo buenas sensaciones. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 200 sobrepaches, 250. Derecha 4 larga, mantener. No atajes, 200. Derecha 4 larga, mantener. 10. Izquierda 4 Y derecha 6 E izquierda 5 Derecha 4 larga Y derecha 6 100 Izquierda 6 E izquierda 4 larga 80 Izquierda 6 No ataches E izquierda 4 larga 150 Derecha 4 larga Se cierra Mantener E izquierda 6 No ataches Derecha 5 Sigue a la derecha Sobre Loma 60 Giro cerrado Izquierda 60 Loma 80 Derecha 4 larga Y derecha 6 250 Izquierda 6 Sobre Loma A la vez 60 Derecha 4 larga No ataches Y derecha 6 No ataches 250 200 Sobre baches 60 Derecha 5 No ataches Y derecha 4 No ataches 150 Izquierda 4 larga Mantener No ataches No ataches No ataches Derecha 4 larga Y derecha 6 80 Derecha 6 E izquierda 5 40 Por la vez Derecha 6 Sobre Loma 150 Izquierda 4 larga Mantener No ataches 100 Loma 60 Fasa cruce Cuidado Laché 150 Hasta meta Ven espacio Hasta el oficial Si queremos entrar en competiciones más prestigiosas necesitamos una buena reputación 5 4 3 2 1 Dale Bache pasa cruce 80 Badell Loma 100 Por Badell Posible salto en Loma Badell Por puerta Loma Badell Derecha 3 Sobre Loma 80 Por Badell Loma Badell Loma 100 Por Badell Posible salto en Loma Badell Derecha 6 E izquierda 5 Sobre Loma 80 Por Badell Por puerta 100 Derecha 5 Larga Ojo Posible salto en Loma Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 6 Larga Sobre Loma No ataches Izquierda 5 Izquierda 5 Loma Y Loma 80 Por Badell Izquierda 5 Larga 110 Por Badell Sigue a la izquierda Sobre Loma Imposible salto en Loma 250 Badell Badell Derecha 5 Loma Orgilla Izquierda Apaches 80 Por puerta Derecha 6 E izquierda 5 Sobre Loma 80 Por Badell 80 Derecha 5 Para izquierda Para izquierda 6 Larga Se cierra Sobre Loma No ataches Derecha 5 60 Por puerta Izquierda 5 Para derecha 4 E izquierda 3 Sobre Loma No ataches Para derecha 5 80 80 Por Badell Izquierda 3 Sobre Loma Badell Loma 60 Ojo Frena Bache Orgilla Derecha Loma Izquierda 5 Por Badell Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 5 Loma Y Loma No ataches 80 Por Badell Izquierda 5 Larga No ataches Derecha 3 Se abre sobre Lomas Badell Derecha 5 Derecha 5 Para izquierda 6 Larga Se cierra sobre Loma No ataches Derecha 5 60 Izquierda 5 Loma Y Loma 80 Por Badell Izquierda 5 Larga Hasta meta Vamos para el oficial Un resultado increíble Inmejorable En el reconocimiento Hemos visto Una o dos secciones Preocupantes Suerte 5 5 4 3 2 1 Dale Derecha 4 Por Badell Poste dentro Sigue al centro Sigue al centro Sobre Loma Izquierda 5 250 Derecha 4 Larga Mantener 60 Derecha 5 Y derecha 4 60 Izquierda 6 Y derecha 4 Y bache E izquierda 6 Izquierda 4 Y giro izquierda 2 Y giro izquierda 2 Derecha 5 Y derecha 4 Poste fuera 200 Ojo 200 Sobre baches Para izquierda 6 Por Badell Derecha 5 E izquierda 6 Izquierda 5 60 Derecha 4 Por Badell Sigue al centro Sobre Loma Izquierda 5 Derecha 5 No atajes Y derecha 4 No atajes 200 200 Sobre baches Derecha 5 Sigue a la izquierda Sobre Loma Con posible salto Izquierda 4 Por Badell 60 Derecha 5 150 Derecha 4 Larga Mantener No atajes 60 Poste fuera Porquilla abierta Izquierda 150 Derecha 3 Larga Mantener 250 Izquierda 6 Sobre Loma A B Izquierda 3 Larga Mantener 10 Derecha 6 E izquierda 5 40 Por Badell Ojo al agua Derecha 6 Sobre Loma 150 Derecha 4 Larga Mantener 80 Derecha 4 Larga No atajes Y derecha 6 No atajes 100 Izquierda 6 No atajes E izquierda 4 Larga 80 Derecha 5 Sigue a la izquierda Sobre Loma Con posible salto Hasta meta Vale Acércate a lo que ya Un resultado increíble Inmejorable Si quieres tener más coches en el garaje La pasta del premio nos vendrá bien 5 4 3 2 1 Dale Derecha 4 Por Badell Sigue al centro Sobre Loma Izquierda 5 60 Derecha 4 Larga No atajes Y derecha 6 No atajes 200 Derecha 4 Larga Mantener 60 Derecha 5 No atajes Y derecha 4 No atajes 60 Derecha 6 E izquierda 4 Larga Se abre Mantener No atajes 130 Derecha 4 Larga Y derecha 6 200 Derecha 6 Sobre Loma 80 Derecha 6 E izquierda 5 90 Por Badell Derecha 6 Sobre Loma 100 Por Badell Por Badell Por Badell Por Badell Por Badell No atajes Y derecha 5 Izquierda 5 Izquierda 6 E izquierda 4 Larga 100 Izquierda 4 Sobre Loma Y derecha 6 E izquierda 5 80 10 Sobre Loma 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 Sobre Loma Sobre Loma 110 Sobre Loma 150 Por Badell Por Badell Y derecha 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 6 E izquierda 4 Larga 80 Poste fuera Izquierda 3 Larga Mantener 300 Izquierda 6 Sobre Loma Badell 150 Izquierda 4 Larga Mantener No atajes 250 200 Sobre Baches Derecha 6 E izquierda 4 Larga Se abre Mantener 100 Derecha 6 E izquierda 5 40 Por Badell Derecha 6 Sobre Loma 200 Izquierda 6 Sobre Loma Badell Izquierda 5 60 Hasta Mesa Vamos para el oficial Perfecto Un gran resultado Bien hecho Bien hecho Las condiciones serán duras en esta etapa nocturna 5 4 3 2 1 Dale 100 Por Badell Sigue a la derecha sobre Loma 80 Sigue a la derecha sobre Loma 80 Ojo Loma Loma Izquierda 2 60 Por Badell Sigue a la izquierda sobre Loma Derecha 6 No atajes Sigue a centro sobre Lomas Cierto Badell Sigue a la derecha sobre Loma Izquierda 6 Sigue a la derecha sobre Loma No atajes Derecha 2 Loma 80 Sigue a la izquierda sobre Loma 80 Izquierda 5 Loma Y Loma No atajes 80 Por Badell Izquierda 5 Larga No atajes Loma Badell Derecha 3 Sobre Loma 80 Por Badell Loma Izquierda 5 Badell Izquierda 3 Larga Se cierra sobre Lomas Derecha 5 Para izquierda 6 Larga Se cierra sobre Lomas No atajes Derecha 5 60 Derecha 5 Larga Ojo Cifresalto en Loma Derecha 5 Por vuelta Loma Badell Derecha 3 Sobre Loma 80 Por Badell Loma 200 Badell Derecha 5 Loma Izquierda Paches 60 Derecha 5 Larga No atajes Ojo Cifresalto en Loma Derecha 5 No atajes 80 Por Badell Loma Y sigue a la derecha Sobre Loma 110 Por Badell 80 Por Badell Atención Loma Derecha 5 E izquierda 6 80 80 Por Badell Izquierda 3 Sobre Loma Badell Loma Por puerta 60 Ojo Derecha 3 Hasta meta Bien Reduce y ve Hasta energía Perfecto Un gran resultado Bien hecho Con suerte No habrá sorpresas desagradables 5 4 3 2 1 Dale Derecha 5 Derecha 5 Izquierda 5 60 Y derecha 3 Horquilla Izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 80 Derecha 4 Y horquilla Arrienta Inquierta Para izquierda 4 Sobre Loma Y horquilla Derecha Izquierda 3 Sobre Loma Para derecha 6 Derecha 6 Y giro Inquierda 4 60 Giro Izquierda 3 Derecha 3 Derecha 4 Izquierda 4 80 Sobre Cruce Izquierda 5 Pasacruce 60 Pasacruce Derecha 3 Para derecha 3 Sobre Loma Y horquilla Inquierta Y derecha 4 Sobre Loma Para horquilla Abierta Derecha Y izquierda 4 Larga 80 Izquierda 3 Sobre Loma Para derecha 4 Por Loma Para izquierda 3 Larga Se abre Para derecha 6 Derecha 4 Y izquierda 5 Larga Se cierra 3 Para derecha 4 150 Izquierda 4 Derecha 6 Sobre Loma Para derecha 1 Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5 60 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla Derecha E izquierda 3 80 Derecha 4 Larga Y horquilla Abierta Izquierda Para izquierda 4 Sobre Loma Y horquilla Derecha E izquierda 3 Sobre Loma Para derecha 6 Y derecha 3 Horquilla Izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 60 Para derecha 1 Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5 60 Izquierda 3 Y derecha 3 Larga Se abre Se cierra E izquierda 1 Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 4 Izquierda 3 Sobre Loma Para derecha 4 Por Badell Para izquierda 3 Larga Se abre Para derecha 6 Derecha 4 Y horquilla Abierta Izquierda Y derecha 1 Larga Para izquierda 6 Izquierda 6 40 Derecha 3 Por Badell Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 1 Por Badell E izquierda 4 Izquierda 4 Por Badell Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 3 60 Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 4 80 Derecha 4 Larga Y horquilla Abierta Izquierda Para izquierda 4 Sobre Loma Y horquilla Y horquilla Derecha E izquierda 3 Sobre Loma Para derecha 6 Izquierda 6 60 Derecha 5 Sobre Bache 80 Izquierda 6 Sobre Bache 60 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 Por Badell 80 Y derecha 3 Horquilla Izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 Izquierda 3 Y derecha 3 Larga Se abre Se cierra E izquierda 1 80 Hasta meta Bien Reduce y ve hasta el oficial Un resultado increíble Inmejorable El tiempo acompaña Es un día ideal Para una buena carrera 5 4 3 2 1 Dale Sigue a la izquierda Sobre Loma Imposible salto En Loma 130 Izquierda 5 Loma Y Loma No ataques 80 80 Por Badell Izquierda 5 Larga No ataques 60 Derecha 5 Larga No ataques Ojo Posible salto En Loma Derecha 5 No ataques Badell Bache Puente 10 Por Badell Y posible salto En Loma 80 Izquierda 5 Derecha 6 Larga Sobre Loma No ataques Izquierda 5 Izquierda 5 Loma Loma Y Loma 80 Por Badell Izquierda 5 Larga Derecha 5 Para Izquierda 6 Larga Se tierra Sobre Loma Derecha 5 60 60 Izquierda 5 Para Derecha 4 No ataques Izquierda 3 Sobre Loma Para Derecha 5 Izquierda 3 Se estrecha Para Derecha 4 Se abre Larga 80 Por Badell Izquierda 5 No ataques Izquierda 4 Se tierra No ataques Y Derecha 3 E Izquierda 4 No ataques 60 Izquierda 3 No ataques Y Loma Derecha 3 Para Izquierda 2 Derecha 360 Derecha 2 Izquierda 6 Sigue A la Derecha Sobre Loma Derecha 2 Loma 80 Sigue A la Izquierda Sobre Loma 80 Izquierda 260 Izquierda 3 Derecha 4 E Izquierda 3 Y Derecha 4 Se abre Como Izquierda 4 Sobre Loma E Izquierda 1 Sigue A la Derecha Sobre Loma Izquierda 3 Se estrecha Para Derecha 4 Se abre Larga 80 Por Madel Izquierda 5 No Atajes 60 Sigue Al centro Al centro Sobre Lomas 100 Por Madel Sigue A la derecha Sobre Loma Sigue A la izquierda Sobre Loma 100 Por Madel Sigue Al centro Sobre Lomas 100 Sigue Al centro Sobre Lomas Hasta Hasta Meta Vale Acércate Al opción Un resultado Increíble Inmejorable Vale Ten en cuenta Que ha habido Un choque Cuando empiezas La etapa 5 4 3 2 1 Dale Sigue Al centro Sobre Lomas 150 Ojo Tiene la horquilla Abierta Izquierda Y derecha Dos largas Se cierra No atajes A la izquierda 3 No atajes Sigue Al centro Sobre Lomas 100 Por Madel Sigue A la derecha Sobre Lomas Derecha Cuatro E izquierda Tres No atajes Y derecha Cuatro Se abre 60 Izquierda Seis Sigue A la derecha Sobre Lomas No atajes Derecha Dos Lomas 80 Sigue A la izquierda Sobre Lomas 100 Derecha 6 E izquierda 5 Sobre Lomas 80 Por Madel Por Puerta 80 Madel Loma 100 Por Madel Posible Salto En Loma Madel Madel Loma 100 Por Madel Posible Salto En Loma Madel Derecha 5 Larga No atajes Ojo Posible Salto En Loma Derecha 5 No atajes Izquierda 5 Derecha 6 Larga Sobre Loma No atajes Izquierda 5 Loma Madel Derecha 3 Sobre Loma 80 Por Madel Loma Izquierda 5 Loma 80 Por Madel Izquierda 5 Larga Pos Puerta 80 Por Madel Atención Loma Derecha 5 E Izquierda 6 80 110 Por Madel Sigue Sigue A la izquierda Sobre Loma Imposible Salto En Loma 60 110 Por Madel Sigue A la izquierda Sobre Loma Imposible Salto En Loma 80 Derecha 6 E Izquierda 5 Sobre No 80 por Madel, por puerta, 80 110 por Madel Sigue a la izquierda sobre Loma, imposible salto en Loma 80, derecha 6 e izquierda 5 sobre Loma 80 por Madel, 80 Loma derecha 4, no atajes Para ojo izquierda 2, se estrecha, Loma Derecha 3, mantener, no atajes, peligro por delante Alerta, para izquierda 5, derecha 6 Izquierda 3, no atajes, y Loma derecha 3 Para izquierda 2, Loma derecha 4 Para ojo izquierda 2, se estrecha, Loma Derecha 3, mantener Para izquierda 5, derecha 6 Badel, bache, 100 por Badel Imposible salto en Loma, 80, derecha 2 Para izquierda 3, Loma Y derecha 4, no atajes, izquierda 3, se estrecha Para derecha 4, se abre Larga, no atajes, 80 por Badel Izquierda 5, izquierda 5 Izquierda 5, derecha 3, no atajes, para izquierda 2, larga, se abre Y horquilla abierta derecha, 80 Izquierda 3, no atajes Y Loma derecha 3, para izquierda 3, para izquierda 2 Badel, bache, 100 por Badel Imposible salto en Loma, 80, sigue a la izquierda sobre Loma 100 por Badel, sigue al centro sobre Lomas 80, derecha 2 Para izquierda 3, Loma Y derecha 4, no atajes, sigue a la izquierda sobre Loma Atención, derecha 1 Y derecha 4 sobre Loma Ojo izquierda 4 sobre Loma E izquierda 1 Sigue a la derecha sobre Loma Izquierda 4, se cierre, no atajes Y derecha 3 E izquierda 4, no atajes, 60 Derecha 3, no atajes Para izquierda 2, larga, se abre Y horquilla abierta derecha, 100 Sigue al centro sobre Lomas 100 por Badel Sigue a la derecha sobre Loma Derecha 5, hasta meta Vale, acércate al oficial Ha ido genial, buena etapa, así se hace El oficial dice que hay un retraso, esperemos 5, 4, 3, 2, 1 Dale Derecha 3, izquierda 6 Y derecha 4 con Badel 60, izquierda 6 Para derecha 4, larga, se cierra Para otro, izquierda 4 Sigue derecha 3 sobre Loma, engañosa Izquierda 3 sobre Loma Para derecha 4, por Badel Para izquierda 3, larga, se abre Para derecha 6 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5, 80 Derecha 4, larga Y horquilla abierta Y horquilla abierta izquierda Para izquierda 4, sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3, sobre Loma Para derecha 6 Izquierda 6, sobre Loma Derecha 4, 150 Izquierda 4 Y horquilla abierta izquierda Y derecha 1, larga Para izquierda 6, 60 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4, por Badel 60 Izquierda 4 Para derecha 2, se abre larga Izquierda 4, sobre Loma Derecha 6, sobre Loma Derecha 80 Izquierda 5, sobre Loma Y horquilla abierta Derecha 6 Derecha 5 Para izquierda 5, larga, 80 Giro cerrado, izquierda Y derecha 3 Y derecha 4 Para izquierda 5 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4, por Badel 80 Y derecha 3 Horquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6, 80 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 5 Izquierda 3 Y derecha 3, larga, se abre Se cierra Y derecha 3 Y izquierda 1 No atajes Izquierda 6, 40 Derecha 3, por Badel No atajes Izquierda 6, sobre Loma Derecha 1, por Badel Y izquierda 4 Izquierda 3, sobre Loma Para derecha 4, por Badel Para izquierda 3, larga, se abre Para derecha 6 Para derecha 6 Izquierda 4, por Badel Sigue a la derecha, sobre Loma Izquierda 3, 60 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3 Derecha 6 E izquierda 4, bache Y derecha 3 Y derecha 3 Para izquierda 5 Para derecha 1 Loma Para izquierda 2 E izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5, 80 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4, por Badel 60 Izquierda 5 Y derecha 3 Para izquierda 5 Y derecha 1, por Badel E izquierda 3 10 Izquierda 4 Derecha 6, sobre Loma Derecha 4 No atajes Y horquilla abierta, izquierda Y derecha 1, larga Para izquierda 6 Hasta meta Ve despacio hasta el oficial Ha ido genial Buena etapa Así se hace El reconocimiento de la etapa Ha ido bien Será una buena carrera 5 4 3 2 1 Dale Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4, por Badel 80 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Derecha 4 E izquierda 1, por Badel Derecha 6, sobre Loma Izquierda 3, por Badel 40 Loma derecha 6 Izquierda 4 80 80 80, pasa cruce Izquierda 5 Larga, pasa cruce 80 Izquierda 3 60, pasa cruce Derecha 5, pasa cruce 80, sobre cruce Derecha 4 Izquierda 4 Derecha 4 Y derecha 6 Y ojo, escuadra derecha Sigue, escuadra izquierda 20 abajo Para derecha 3, sobre Loma Y horquilla izquierda Y derecha 4, sobre Loma Para horquilla abierta derecha E izquierda 4, larga 80 Derecha 3 E izquierda 1, por Badel Y derecha 5 Para izquierda 3 Y derecha 5 Izquierda 6, 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2 No, ataque 60 Derecha 3 E izquierda 1, por Badel Y derecha 5 Para izquierda 3 Y derecha 5 Izquierda 6 Para derecha 4, larga, se cierra Para ojo, izquierda 4 Sigue derecha 3, sobre Loma engañosa Izquierda 6, 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2, 150 Izquierda 4 Derecha 6, sobre Loma Derecha 4, no atajas E izquierda 2, por Badel Para izquierda 1, por Badel Para izquierda 1, 80 Derecha 4, sobre Loma 60 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 4 Derecha 5 Para derecha 2, se abre Larga E izquierda 4, sobre Loma Izquierda 5 E izquierda 3 Para derecha 1 Y derecha 2 E izquierda 1, 80 Derecha 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 6, sobre Loma Derecha 4 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 60 Derecha 6 Para izquierda 1, larga Horquilla abierta derecha E izquierda 4 60 Izquierda 4, por Badel Sigue a la derecha, sobre Loma Izquierda 3 60 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Izquierda 6, sobre Loma Derecha 4 80 Derecha 3 Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4, por Badel 60 Derecha 4 No atajes Hasta meta Ve despacio hasta el oficial Ha ido genial Buena etapa Así se hace Parece que ya lo tenemos todo listo Sin demoras 5 5 4 3 2 1 Dale Izquierda 5 Sotebache Para derecha 6 Por Badel Derecha 6 Izquierda 6 60 Pasa cruce Derecha 6 Por Badel 60 Cruza el Badel Sigue al centro Sobre Loma Sigue a la izquierda Sobre Loma 60 Derecha 6 Sobre Baches E izquierda 5 Larga Sobre Baches Bache en Loma Derecha 6 60 Derecha 5 Izquierda 3 Por Badel 60 Piedras fuera Derecha 5 Bache 60 Posible salto No Y derecha 6 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 6 Sobre Baches Derecha 5 Larga 80 Sobre Baches Izquierda 6 Ojo Izquierda 4 Sobre Loma Derecha 3 Por Badel Se cierra 2 Loma Pierras fuera Izquierda 4 Sobre Loma 80 Derecha 5 Sobre Baches Izquierda 4 Larga Por Badeles E izquierda 3 Sobre Baches Derecha 4 Sobre Baches E izquierda 5 Para 60 Pasa cruce Derecha 6 Izquierda 6 200 Ojo Plena Salto Loma Para Derecha 4 Larga Sobre Baches Loma Izquierda 4 60 Derecha 5 Y luego Izquierda 3 Por Badel 60 Derecha 5 Bache 60 Izquierda 6 Izquierda 6 Bache Loma Derecha 5 Larga Sobre Baches E izquierda 6 Sobre Baches 60 Derecha 6 Sobre Baches E izquierda 5 Larga Sobre Baches Bache Loma Derecha 6 60 Bache Izquierda 5 60 Derecha 3 Por Badel E izquierda 5 Bache Izquierda 5 60 Piedras dentro Derecha 3 Por Badel E izquierda 5 Hasta Mena Ve despacio Hasta Aeromía Ha ido genial Buena etapa Así se hace Vale Nada de dramas Concéntrate en la carrera 5 4 3 2 1 Dale Loma Y derecha 6 Izquierda 6 Horquilla abierta Izquierda Mantenerlo Atajes 60 Sobre Loma 10 Derecha 4 Izquierda 1 Bache Badel Derecha 5 Sobre Bache Izquierda 5 Derecha 6 Izquierda 6 Loma Badel Derecha 6 Izquierda 6 Loma Derecha 5 No atajes Izquierda 6 Izquierda 6 Por Badel Izquierda 4 Sobre Loma Por Badel Izquierda 6 Sigue al centro Sobre Loma Izquierda 6 Por Badel Izquierda 4 Sobre Loma Por Badel Izquierda 6 Sigue al centro Sobre Loma Izquierda 6 Sobre Loma derecha 2 sobre Loma, no atajes, derecha 5, izquierda 6, izquierda 6 sobre Loma, derecha 2 sobre Loma, no atajes, derecha 5, izquierda 6, 60, sigue al centro sobre Loma, 80 por Badén, sigue al centro sobre Salto, 60, izquierda 6 por Badén, izquierda 4 sobre Loma, por Badén, izquierda 6, sigue al centro sobre Loma, izquierda 6 por Badén, izquierda 4 sobre Loma, por Badén, izquierda 4 sobre Loma, por Badén, 6, sigue al centro sobre Loma, 130, giro derecha 3, larga, pasa cruce, se cierra, no atajes, izquierda 6, derecha 6, izquierda 5 sobre Loma, derecha 6, Loma, para izquierda 6 por la D, izquierda 6, porquilla abierta izquierda, mantén, no atajes, 60 sobre Loma, izquierda 6 sobre Loma, izquierda 6 sobre Bache, derecha 3, izquierda 6 sobre Loma, 10, 80 por Baden, sigue al centro sobre Salto, 150, Loma Baden, derecha 6, derecha 4 sobre Loma, por Baden, sigue al centro sobre Loma, 60, derecha 6, izquierda 5 sobre Loma, derecha 6, Loma, para izquierda 6 por Baden, izquierda 5, no atajes, derecha 3, no atajes, pasa cruce, 80, izquierda 6, porquilla abierta izquierda, mantén, 60 sobre Loma, derecha 6 por Baden, derecha 4, posible salto en Loma, no atajes, derecha 6 sobre Loma, derecha 5, para izquierda 2 sobre Loma, derecha 4 larga, izquierda 5 sobre Loma, 80, sobre Bache, sigue al centro sobre Loma, derecha 6, derecha 6, derecha 2, izquierda 3, derecha 4, para horquilla abierta izquierda, larga por Baden, y derecha 6, sigue a la izquierda sobre Loma, derecha 6, izquierda 4, derecha 3, izquierda 6 sobre Loma, derecha 3, Loma, 60 por Baden, horquilla abierta izquierda, larga por Baden, no atajes, sigue al centro sobre Loma, por Baden, derecha 3, 60, izquierda 6, Loma, Baden, hasta Meta, bien, reduce y vea hasta el oficial, hay que mejorar el rendimiento en la siguiente etapa y subir en la clasificación Muy bien, una buena posición y conseguiremos dinero para piezas 5, 4, 3, 2, 1, dale, e izquierda 1 por Baden, derecha 6 sobre Loma, izquierda 3 por Baden, 40, no atajes, Loma derecha 6, 60, derecha 3, izquierda 6, y derecha 4 por Baden, 60, izquierda 3 sobre Loma, para derecha 4 por Baden, para izquierda 3, larga se abre, para derecha 6, derecha 5, izquierda 5, derecha 5, izquierda 6 sobre Loma, derecha 4, 60, derecha 6 sobre Loma, derecha 6 sobre Loma, derecha 6, derecha 6, derecha 5, para izquierda 4, e izquierda 3, 100 pasacruces, izquierda 6, 60, derecha 6, para horquilla abierta derecha, para izquierda 2, no atajes, 60, derecha 5, para izquierda 5, para izquierda 5, larga 80, giro derecha 5, 80, derecha 5, izquierda 5, izquierda 6, para derecha 4, larga se cierra, para ojo izquierda 4, sigue derecha 3 sobre Loma, engañosa, derecha 3, e izquierda 1 por Baden, y derecha 5, derecha 5, para izquierda 3, y derecha 5, derecha 5, para izquierda 3, y bache derecha 4, e izquierda 6, derecha 4, e izquierda 1 por Baden, derecha 6 sobre Loma, izquierda 3 por Baden 40, no atajes, Loma derecha 6, derecha 6, izquierda 6, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, izquierda 3 sobre Loma, para derecha 4 por Baden, para izquierda 3, larga se abre, para derecha 6, derecha 3, izquierda 6, y derecha 4 por Baden, 60, derecha 6, derecha 5, derecha 6, derecha 6, derecha 6, derecha 6, e izquierda 6 por Baden, para izquierda 1, 80, derecha 4 sobre Loma, 60, hasta meta, Ve despacio hasta el oficial Perfecto, un gran resultado, bien hecho El motor fallaba en la zona de servicio, ya lo notarás en la etapa 5, 4, 3, 2, 1, dale, sigue a la izquierda sobre Loma, imposible salto en Loma 150, ojo, frena, bache, horquilla derecha Loma izquierda 5 por Madel, sigue a la derecha sobre Loma Derecha 5, 80 por Madel, izquierda 2, para izquierda 2 sobre Loma Y derecha 4 Derecha 5 80 por Madel, izquierda 2, para izquierda 2 sobre Loma, no atajes Y derecha 4, por puerta, por puerta, izquierda 5, para derecha 3 sobre Loma, no atajes Y izquierda 4, para derecha 5, 60, sigue a la derecha sobre Loma, 80, ojo, Loma izquierda 2 60 por Madel, sigue a la izquierda sobre Loma, 80, sigue a la izquierda sobre Loma, 80, derecha 4 E izquierda 3, no atajes Y derecha 4 se abre Izquierda 2, 60, no atajes Izquierda 3, no atajes Derecha 4, no atajes E izquierda 3, e izquierda 3, e izquierda 3, y derecha 4 se abre, no atajes Izquierda 3, no atajes Y Loma derecha 3, para izquierda 2, sigue a la derecha sobre Loma, 80, ojo, Loma izquierda 2 60 por Madel, sigue a la izquierda sobre Loma, derecha 6, derecha 2, para izquierda 3, Loma Y derecha 4, no atajes, sigue a la derecha sobre Loma, 80, ojo, Loma izquierda 2 60 por Madel, sigue a la izquierda sobre Loma, derecha 6, no atajes 80 por Madel, atención, Loma derecha 5, e izquierda 6, 100, derecha 5, larga, no atajes Ojo, posible salto en Loma Derecha 5, no atajes, 60 Izquierda 5, para derecha 3, sobre Loma, no atajes, e izquierda 4 Para derecha 5, por vuelta, 100, ojo, freno a bache o quilla derecha Loma izquierda 5 por Madel, sigue a la derecha sobre Loma Derecha 6, e izquierda 5 sobre Loma, 80 por Madel, 80, izquierda 3 Y Loma derecha 3, no atajes, para izquierda 2 Izquierda 6, para derecha 5 Para ojo izquierda 3, mantenerse estrecha, derecha 2 Para izquierda 4, Loma, no atajes, sigue a la izquierda sobre Loma 100 por Madel, sigue al centro sobre Loma, 80, cuidado, derecha 2 Para izquierda 3, Loma, no atajes, y derecha 4 Izquierda 6, sigue a la derecha sobre Loma, no atajes, derecha 2, Loma, 80, sigue a la izquierda sobre Loma, 200, ojo, freno a bache o quilla abierta a izquierda Y derecha 2, larga, se cierre, no atajes, no atajes Y derecha 2, no atajes Y derecha 4, se abre, sigue a la derecha sobre Loma, 80, ojo, no a izquierda 2, 60 por Madel Sigue a la izquierda sobre el otro Derecha 6 No atajes Izquierda 4 se pierda Y derecha 3 No atajes E izquierda 4 60 Sigue a la izquierda sobre el otro 100 por panel Sigue al centro sobre el otro 100 Sigue a la izquierda sobre el otro Atención derecha 1 Y derecha 4 sobre el otro Ojo izquierda 4 sobre el otro E izquierda 1 Sigue a la derecha sobre el otro Derecha 4 No atajes E izquierda 3 Y derecha 4 se abre No atajes Sigue a la izquierda sobre el otro 100 por panel Sigue al centro sobre el otro 80 Izquierda 4 60 por panel Derecha 2 80 No atajes Loma izquierda 3 Sigue a la izquierda sobre el otro 100 por panel Sigue al centro sobre el otro 80 Sigue a la izquierda sobre el otro 100 por panel Sigue al centro sobre el otro 100 Sigue al centro sobre el otro 100 por panel Sigue a la derecha sobre el otro Izquierda 2 60 No atajes Izquierda 3 No atajes Derecha 4 No atajes E izquierda 3 Y derecha 4 Se abre No atajes Izquierda 4 Se tierra No atajes Y derecha 3 E izquierda 4 No atajes 60 Sigue a la derecha sobre el otro 80 Ojo Loma izquierda 2 60 por panel Sigue a la izquierda sobre el otro Derecha 6 No atajes Izquierda 6 Sigue a la derecha sobre el otro No atajes Derecha 2 Loma 80 Sigue a la izquierda sobre el otro 80 Derecha 4 E izquierda 3 No atajes Y derecha 4 Se abre Ojo Izquierda 4 Sobre el otro E izquierda 1 Sigue a la derecha Sobre el otro Derecha 5 Hasta meta Vale, acércate a la izquierda Un resultado increíble Inmejorable Sigue 1 ce Sigue 1 Nesquad Sigue 1 Subtitulado Sigue 2 Sigue 1 We get some rules to follow That illness, these and lows No world house ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!